¡Vamos! 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 En mi corazón, con nuestra vibración solamente la forma Mi pasión es cuidarte Mi pasión es lograr Debería en nuestro espíritu de unido Así que, cada que nos permite Ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirle que es verdad No habría sentido jamás Porque cuando se regale el paz No importa la distancia De la balanza es necesaria Lo único de contar No es pensar si tú sí se divina No es pensar en mi vida No es pensar en mi vida Cuando sea la verdad No importa la vista Ya he dado la luz a la luz a la luz No importa si te hace con sinceridad No digo esa capacidad No digo esa capacidad Ya libero la verdad Y lo que diga no le va a importar No importa qué en el corazón Le da otra vivienda Solo al reteneré amor ¡Gracias!